Vaya Che, ¿me pones esto por ahí? Mira, a ver, y el vasito de barro que mi mami cuida tanto, ese ahí lo tienes también. ¡Ah! ¿Vos decías? Ese, cabecera, préstame. No, niño, no. ¡Préstamelo! ¡No! ¿Dónde usted? Ya no fui. ¿Otra vez quebrando las cosas? ¡No me digan que ese es el vasito que me regaló mi abuelito! Le rimó, mamá, ese es. ¿Quién fue? ¡No fue yo! ¡Ay, Chanita, por Dios bendito! Pero, ¿cuántas veces no les dije yo que ese vasito tenía un alto valor significativo para mí? ¡Ah! Y ni crean que se me ha olvidado lo del jarroncito que me quedaron en el capítulo uno de la temporada número cinco. ¡Ay, mami, perdón, pero es que no fue intencionalmente! ¡Espere, mamá! La Chana y yo tenemos algo que darle, pero espéreme acá, por favor. ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Apúrate, chico! ¡Qué barbaridad! ¡Tarán! Miren, ¿verdad que está bonito? ¡Ay, sí! ¡Está lindo, lindísimo! Lo que pasa es que aprovechando que estamos arreglando la casa y nos está quedando bonita también, nos acordamos con la Chana de ese jarroncito que le quebramos y ahorita este también que le acabamos de quebrar. Así que miren, vale, este vale por cinco, ¿verdad? Miren, bien bonito, bien pintadito y todo, ¿ves? ¡Sí, está bien lindo! Mira, ¿verdad que sí, Beto? Sí, está bonito, está bonito. ¡Ay, qué bueno que les guste, mami! ¡Ay, perdón, Oika! ¡No hay problema, hija! ¡Ay, está bien lindo! Miren, ya que estamos contentos de nuevo, ¿por qué no nos vamos a tomar algo? ¡Ay, sí! ¡Vamos a tomarnos un chico ahí cerquita! ¡Ay, no, mami! ¡Chico, no! ¿Por qué no nos vamos a tomar un juguito de naranja, una agüita de coco? Y así recuperamos los electrolitos que hemos perdido en todo este trabajo. ¿Qué? ¡Trabajo eso! ¡Electro! Bueno, vamos a tomarnos una agüita de coco. La niña tiene razón. No, bueno, yo quería... Pues sí. Tengo que... Tengo que... También. Miren, mamá. Qué tristeza que ya no va a poder tomar ese atolito, ¿verdad? En ese vasito que la chana le quebró mi móvil.